Era una obra muy necesaria porque, como vos bien decís, el Salón Cané es el salón más grande que hay en San Carlos y es donde se hacen las fiestas más multitudinarias. Entonces era una necesidad el tema de tener asadores acorde a esas fiestas. Hubo prioridades por las cuales se fue postergando y bueno, el año pasado decidimos encarar la obra, como vos bien sabés. Después empezó todo lo que fue enero, después vino el tema de la pandemia que siguió demorando, por suerte pudimos arrancar y ahora estamos retomando, se paró, estuvo parado como un mes y pico y ahora retomamos. Casualmente hoy volvieron a seguir con los trabajos y bueno, la idea es ver si lo podemos terminar ahora sin tanta urgencia porque evidentemente todos sabemos, como es notorio, de puro conocimiento en todos lados, no se pueden hacer fiestas, por lo menos nosotros hasta el 30 de septiembre no tenemos ninguna fiesta, así que tenemos un tiempo para terminarlo, pero la idea es dentro de un mes y medio se va a tenerlo listo. Estamos hablando de una obra que oportunamente se había proyectado en 500, 600 mil pesos, proceso de evaluatorio de por medio, los números se fueron más arriba. Sí, por supuesto. Mirá, nosotros por suerte en su momento cuando se decidió encarar la obra se compró todo lo que es material, así que todo eso ya lo tenemos presupuestado y gran parte de la mano de obra también, obviamente que algún ajuste va a haber. Hoy si tenemos que hacer números de nuevo, a lo que yo estoy viendo que recién hablábamos fuera de aire, evidentemente el número totalmente es otro. Y tal vez, no sé si lo podríamos encarar si teníamos que hacerlo hoy en día. Por suerte la obra está, como te decía antes, nosotros ya tenemos todo lo que es la mayoría de los materiales comprados y se va a terminar, no vamos a tener un desfalco en lo que es caja o un desbalance, pero sí, es una obra importante para una institución, sabemos lo que cuesta hoy hacerse de la parte económica, la situación está muy difícil y más aún en donde todas las fiestas que nosotros teníamos pensado hacer no se van a hacer, o sea que algunas las tuvimos que reprogramar y muchas fiestas van a faltar, entonces es plata que no va a ingresar. Te quería preguntar acerca de eso, el salón estaba ocupado prácticamente todos los fines de semana y esta pandemia los golpea duramente en este aspecto de la institución. Sí, por supuesto, como te decía, se reprogramaron todo lo que es fiesta y no sé si se van a llevar a cabo aquellas que están proyectadas, porque la mayoría de las fiestas arrancan a fin de año con el tema de las colaciones y todo eso, que no sabemos si este año se van a dar o no, por lo menos todo eso hasta ahora está todo frenado. Las fiestas están confirmadas de todas maneras, están reservadas. Están reservadas, pero hay una cuestión que nosotros sí, todos los años se hace un, se replantea el costo del alquiler, y por lo general la gente cuando reserva, como bien decías, el salón es muy demandado, reserva y por lo general cancela, entonces nosotros tenemos canceladas esas fiestas a un precio que hoy es irrisorio, hoy es un 30% de lo que se está cobrando hoy. Entonces voy a imaginar que para nosotros tener cobrado una fiesta y que se va a hacer dentro de dos años, ¿por qué? Porque se atrasaron todas las fiestas, entonces ese es el problema que se llama un desfasaje ahí económico que no es menor. Pero bueno, esto no estaba previsto, no es culpa de nadie, de la institución, si vamos, tenemos que ceder y hacernos cargo. O sea, esto es así. Honrando los compromisos, como es una costumbre de la institución. Por supuesto, los compromisos fueron tomados y eso no se va a modificar. Y aquellas fiestas que estaban reservadas, privadas, se reprogramaron, se habló con aquellas personas y bueno, se va a respetar, como se dijo en su momento, que se iban a hacer. Qué complejo para la institución y qué complejo para el privado, que ya reservó y está en incertidumbre de cuándo, cuándo me habilitan. ¿Se habilitará? ¿Será a partir de septiembre? ¿Hay que esperar más hasta fin de año? Es compleja la situación. Y digo también porque forma parte de los ingresos fijos que tiene la entidad. No, por supuesto. Para nosotros el alquiler de salón es un ingreso importante, no es el más importante, pero sí es un ingreso importante. De todas maneras, muchas veces esto lo hemos hablado, si nosotros tenemos que ponerle valor a toda la infraestructura y todas las inversiones que se hacen y el costo que tiene para mantener eso, es antieconómico. Esto netamente es un bien social, es así. Por eso se ha decidido, antes había ciertos eventos en donde la institución cedía, prestaba el salón sin costo y hoy no lo podemos hacer más. ¿Por qué? Porque el costo de la luz, creo que lo hemos hablado con vos en alguna ocasión, te diría que es hasta casi un 50% de lo que nosotros cobramos. Entonces no podemos como institución hacernos cargo de eso. Entonces hoy hay determinados eventos que se le cobra esa parte. Pero como bien decíamos, fue un problema para nosotros, pero bueno, esto no estaba dentro de... No es culpa de nadie y tenemos que solidarizarnos entre todos y bueno, un poco desde la institución, eso queremos hacerlo saber a la sociedad. Se van a respetar fechas y si se tienen que reprogramar cediendo algunas cuestiones económicas, se van a hacer. Sí, sí, por supuesto. Ya lo que está cobrado, está cobrado y se van a respetar las fechas, eso no hay problema. También, volvamos a la obra del parrillero, se termina en dos meses, un poquito menos. Sí, yo creo hoy, como te decía, que recomenzamos las obras y yo creo que un mes y medio tiene que estar listo. Todo demanda porque hay que coordinar también algunas cosas ahí que puede llevar un poco de tiempo. Hay que ver qué pasa con el tema climático porque estamos hablando de que está el aire libre y por ahí alguna lluvia puede retrasar, pero si no pasa nada en dos meses ya tiene que estar listo. ¿Tendrá conexión con la cocina, por supuesto, como hemos difundido? Sí, bueno, la idea ahí son, cuando se analizó, hay dos cosas que las quiero remarcar. Uno es que tiene conexión con la cocina, como se decía bien, y está pensado también para lo que son las famosas polladas. Entonces va a tener un acceso para que la gente pueda retirar los pollos sin ingresar al predio, directamente por un portón que está ahí contigo y ahí va a haber toda una especie de mesada para que puedan cortar y hacer el despacho de los pollos. Creo que va a quedar una linda obra y más que nada cómoda para el servicio, que era algo que los servicios nos venían reclamando. Vos no te olvides, Freddy, que cuando los parrilleros precarios que estaban acá eran para 150 o 200 personas y más de una vez en el salón hubo más de 400 personas. Entonces sí o sí, cuando había mucha gente, había que hacerlo al aire libre y rogando que por favor no llueva. Bueno, hoy por suerte eso calculo que no va a pasar más. Gracias. Gracias.